bueno mi gente saludos y bienvenidos a otro vídeo como les había dicho en el vídeo anterior yo no estará haciendo un review de del oning así que vamos allá y vamos a estacionar en un lugar bien bonito para hacerle el vídeo y nada espero que les guste le den like se suscriban y vamos allá mi gente eso lo pierdan bueno mi gente y aquí llegamos a la orilla del río donde vamos a estar grabando el review del oning ultra overland equipment aquí lo tenemos es un oning de 4 pies y 6 pulgadas de ancho 6 pies con 6 pulgadas de largo vamos a estar llevándonos aquí para enseñarles cómo fue que lo agarre del del rack y aquí como pueden ver la agujería mo este cómo se llama esto en crossbar con dos tuercas de de lock aquí y en la otra base también igual aquí es bien sencillo mi gente y nada vamos a estar este grabándole cómo se abre para que vean qué rápido no me va a tardar ni siquiera ni siquiera cinco minutos para abrirlo completo nada aquí estamos mi gente vamos a darle ahora no Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y eso es todo, mi gente. Ahora les voy a estar mostrando de cerca el oning para que ustedes vean el material y cómo se ve. Aquí lo tenemos. Las patas del oning son ajustables, depende de su altura. En este borde de aquí tiene para que usted le añada como quien dice otro tordo aquí hacia el lado. ¿Ves? Como aquí. Pero para el lado de acá, para cubrir. Tiene estos velcros para que no se vuele el tordo. Entonces, cuando usted lo abra, le va a dar para la derecha y ahí lo quea el tubo. El cobre es muy bueno, muy resistente el cipre. Nada, ahora vamos a desmontarlo y a guardarlo para que ustedes vean qué rápido se puede guardar. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle like, comentar. ¿Qué les pareció el oning? Y de verdad, se los recomiendo 100%. Se ve muy resistente. Es económico. Tiene un valor de 150 dólares en Amazon. Así que, nada. Dejale en los comentarios qué piensan ustedes de esto. Y no olviden dar like, suscribirse. Y nada, nos vemos en la próxima, mi gente. Se me cuidan. ¡Suscríbete al canal!